Muchas gracias Guillermo, gracias a todos por asistir. Lo primero y antes de nada pues quería agradecer tanto al Instituto Logístico de Tajamar como a Lógica como a uno la posibilidad que dan a Grupo MGO contar nuestra experiencia dentro del ámbito de la coordinación de actividades empresariales y bueno intentaremos exponeros nuestra visión al respecto. Vais a ver que la ponencia por nuestra parte va a ir enfocada en cuatro aspectos fundamentales. Pues primero contaremos un poco quién es Grupo MGO para que no conozcáis quién es Grupo MGO y luego daremos una primera visión por eso estamos los primeros dentro de estas ponencias del ámbito de la coordinación de actividades empresariales dentro del sector de la logística. Con las problemáticas que todo el mundo conoce y sufrís y padecéis el día a día de esta coordinación de actividades empresariales y luego os contaremos una solución que propone Grupo MGO al respecto de cómo llevar, cómo ejecutar y cómo coordinar una solución. Y también entendemos bajo nuestro punto de vista eficaz a este problema de la coordinación de actividades empresariales. Inicialmente, bueno, ¿quién es Grupo MGO? ¿Qué es Grupo MGO? Grupo MGO es una consultoría en ingeniería especializada en la seguridad y salud laboral, en la seguridad industrial, en la seguridad en construcción, en la formación, en la calidad y en el medio ambiente. Fundamentalmente, Grupo MGO somos 1.100 empleados distribuidos en una serie de centros de trabajo, en los centros de prevención que llamamos, tanto a nivel técnico como a nivel médico, muchos de ellos integrados tanto en la parte técnica como médica y disponemos de 14 unidades móviles sanitarias para hacer reconocimientos médicos, inclusive un laboratorio de análisis propio para la ejecución de todos los reconocimientos de la vigilancia de la salud. En el año 2012, facturamos algo más de 50 millones de euros, pero bueno, simplemente comentaros que MGO estamos estructurados en seis unidades de negocio. Hoy, fundamentalmente, vamos a hablar de estas dos, seguridad, servicio de prevención ajeno y consultoría especializada en seguridad y salud laborales, de las cuales yo soy el director técnico que mi función, o la función de mi grupo, es marcar las pautas que ejecutan los técnicos en prevención de riesgos laborales en estos ámbitos, en el ámbito del servicio de prevención ajeno, por supuesto, dentro del ámbito de la coordinación de actividades empresariales para las empresas que tienen el servicio de prevención ajeno con Grupo MGO, o la consultoría especializada, un producto, que es el que os vamos a contar hoy, en el ámbito de la coordinación de actividades empresariales. Los orígenes de Grupo MGO se ven en una unidad de negocio que tenemos de seguridad industrial y afines. MGO se generó en el año 92, como una consultoría especializada para dar soporte a los riesgos industriales de altas empresas o empresas industriales de este país, y posteriormente desarrollamos nuestro negocio en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y también de la otra unidad de negocio que tenemos de construcción. Adicionalmente a todo ello, como os comentábamos, con los centros médicos propios que tenemos en el ámbito de la medicina, desarrollamos una serie de productos para la salud personal, adicional a la prevención de riesgos laborales. Y por ende, también, no solo formación enfocada dentro del ámbito del servicio de prevención ajeno, sino también formación dentro del ámbito, bajo el amplio espectro de la palabra, pues formación de profesionales, formación de todos los aspectos que se entienden que pueden ser dar una carrera potencial a una persona dentro de una compañía. No voy a extender más, porque creo que no he venido aquí a hablar de Grupo MGO. En la presentación tenéis un poco algunos aspectos que ejecuta MGO. Si alguno tenéis alguna duda o alguna curiosidad me preguntáis, pero no he venido aquí a hablar de quién es Grupo MGO, sino de la coordinación de actividades empresariales. Pero sí quería que supierais que Grupo MGO es un operador, somos un servicio de prevención ajeno, somos una de las cuatro modalidades organizativas que permite la ley de prevención de riesgos laborales. Tenemos una cantidad de empresas importantes, desde la empresa más pequeñita que os podéis llegar a imaginar, hasta una empresa algo más grande, hasta empresas muy grandes e importantes dentro del tejido empresarial de español, empresas de vuestro propio sector de la logística, y por lo tanto sufrimos y padecemos la problemática, entendérmelo de sufrir y padecer, en el buen sentido de la palabra, la problemática de la coordinación de actividades empresariales, desde los propios trabajadores autónomos, hasta un empresario titular barra principal de un centro de trabajo que recibe a una cantidad de contratas y o subcontratas. Y ya nos metemos en materia. La tipología de empresas o qué empresas nos encontramos. Como veis, de las fuentes sacadas del anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, hemos hecho una pequeña comparativa entre el año 2011 y el año 2012 del tejido empresarial, me he permitido la licencia de hacer una pequeña comparativa de las tipologías de empresas. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión que todo el mundo yo creo que conocemos. Y además que todos los días en la radio o en los medios de comunicación escuchamos, ¿no? Y es que el tejido empresarial son pymes, micropymes, trabajadores autónomos. Es verdad. Si veis, prácticamente el 95% de las empresas estamos o son empresas que son autónomos con asalariados o microempresas hasta nueve trabajadores o trabajadores autónomos sin ningún tipo de asalariado. Ya sabéis, como luego veremos, que las exigencias en materia de coordinación son diferentes. Un autónomo sin asalariados es un trabajador autónomo, lógicamente, pero un autónomo con asalariados es una empresa. ¿Qué ocurre? Si esto lo llevamos al ámbito de los trabajadores, es cierto que no es tan importante el peso de las micropymes o la microempresa. Hasta nueve trabajadores estaríamos hablando que es en torno a un 33% aproximadamente de los trabajadores. Pero sí que la obligación, aunque evidentemente va a recaer también sobre la capacitación, o ya veremos algunos aspectos del trabajador, la obligación en materia de coordinación de actividades empresariales está en el ámbito de la empresa o el trabajador autónomo. Por lo tanto, es verdad que muchas de las soluciones que se proporcionan van enfocadas a un tejido empresarial no tan importante en número. No hablo ya en número de trabajadores, sino en número de empresas. Veréis un poco que también esas soluciones también pueden ser válidas para toda tipología de empresas. Bien, me podéis decir, esto es en el ámbito del tejido empresarial. Si lo llevamos al ámbito del sector de actividad o los CENAES, del transporte terrestre y portubería, veréis que tampoco es muy diferente. Al revés, yo creo que todavía el peso del trabajador autónomo o el autónomo con asalariados todavía es más importante que en el resto que cogemos todas las empresas. Es decir, estamos hablando que casi un 68% de las empresas son trabajadores autónomos o autónomos con asalariados. Yo recuerdo que ya hace algún tiempo también se nos invitó a hablar de cómo llevar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de las empresas del sector de la logística. Si mal no recuerdo, fue en el año 2011 cuando se empezaron estas ponencias. Y efectivamente, la última pregunta que se nos hizo fue el ámbito de la coordinación de actividades empresariales. Sabemos que es un tema preocupante en este sector. No solo preocupante, sino que atañe a un tejido empresarial complicado en el sentido de la carga de trabajo, los tiempos, la inexistencia de personal. Y a veces, por qué no decirlos, siempre hablamos de nuevas tecnologías, pero quizás no toda la tipología de estos trabajadores están acostumbrados a esas nuevas tecnologías. Entonces, luego llegaremos un poco a aterrizar en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Que también, por ende, siempre hablamos del aspecto de la sinestabilidad. Desafortunadamente, sabemos que la prevención va a evitar los riesgos o minimizar las consecuencias, pero siempre en estas ponencias siempre se hablan de los índices de sinestabilidad o los índices de frecuencia de la existencia de este sector con respecto al resto de sectores. Un poco quizás porque a día de hoy es algo que llega a la sociedad, que es verdad que nos han dado mucho rumrum o mucho bombo con el tema de la seguridad vial. Muchos asentís, los lunes por la mañana, que encendamos la radio cuando yo tengo una costumbre de encender la radio cuando me levanto para escuchar las noticias, normalmente siempre dicen y este fin de semana han habido tantos X muertos o tantos accidentes en ámbito de la seguridad vial, ámbito global. ¿Qué ocurre? Que es verdad que es una manera de concienciar. En mi opinión, es una manera más que nada de ver la peligrosidad del sector. El hecho, ¿veis que es verdad que en cuanto al tema del transporte terrestre a nivel nacional, en cuanto a la tipología de accidentes, conforme mayor es la peligrosidad del accidente, más importancia va teniendo el sector del transporte con respecto al sector nacional. Quiero decir, de los 551 muertos, desafortunadamente, que hubo en el año 2011, que se contabilizó en el año 2011, 71 estaban contabilizados dentro del CNAE de transporte. Sabéis que muchas veces un CNAE de una empresa no tiene por qué ser la actividad de esa empresa, también es verdad, pero sí que en las estadísticas se muestra de esta forma. También es cierto que he querido leer un poco más allá, el ámbito de la problemática de la coordinación enfocado al aspecto de la sinestabilidad dentro del sector del transporte. ¿Veis que conforme el accidente es más grave, el peso del accidente de una contrata o una subcontrata va siendo mayor? Un 8,68% de los accidentes leves lo sufre una empresa que es una contrata o una subcontrata, pero ya un 16,88% de esos accidentes mortales lo sufre una contrata o una subcontrata. Vamos más allá, es decir, la problemática ya no es solo de un trabajador o de una empresa pequeña, sino que encima, por ende, sufre un mayor porcentaje de accidentes mortales. Algunos pueden decir, sí, seguridad vial, sí, es verdad, y tenéis accidentes sin itineres, los tenéis en la presentación por si lo queréis ver. Es decir, que veis que la evolución del índice de incidencia del sector del transporte terrestre por tubería con respecto o comparado con el índice de incidencia nacional siempre es algo mayor. Es verdad que estos índices van decreciendo. A mí siempre me dicen lo mismo, esto es por el tema de la crisis, hay menos trabajadores, menos horas de trabajo. Yo quiero pensar que también algo la gente que estamos metido dentro del mundo de la prevención, algo tenemos que ver, tenemos que tener una pequeña influencia, aunque sea, permitirnos esa licencia, cuando sea. Es decir, ¿en qué aspecto nos movemos? Nos movemos en un aspecto en el cual tenemos diferentes tipologías de empresas, desde grandes empresas, grandes parques empresariales, grandes centros de logística, que queremos gestionar la prevención de riesgos laborales en el ámbito global. Luego lo centraremos en la coordinación. En la cual también nos encontramos con micropymes o empresas muy pequeñas y un montón o una cantidad importante de trabajadores autónomos dentro de este sector. Por lo tanto, ya estamos hablando desde permitirme lo más grande hasta lo más pequeñito. Primer problema, tenemos que pensar en algo que sea eficaz para estos dos perfiles de empresas. Luego, con la problemática que tenemos en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la coordinación de actividades empresariales, es lo que vamos a hablar a posteriori. Por supuesto, hay otra tipología de riesgos dentro de este sector del transporte y logística, no solo es la coordinación de actividades empresariales, seguro que en otras jornadas los hemos tratado y por eso habéis querido profundizar también en este aspecto. Pero no nos tenemos que olvidar los lugares de trabajo, los problemas que existen en los muelles de carga y descarga entre una persona externa, volvemos a la coordinación, las medidas de emergencia. No sabemos cómo actuar frente a una actuación de una situación no deseada. Los problemas de almacenamiento, que bueno, eso ya se tienen bastante controlados o bastante evolucionados, más que controlados la palabra, en este sector. Yo creo que ha sido uno de los sectores en los cuales más se ha llegado a invertir en sistemas de innovación al respecto de almacenamiento. Yo recuerdo, yo llevo muchos años trabajando, aunque me veáis cara de niño, no soy tan niño, llevo ya más de 14 años en este sector. Yo recuerdo la primera vez que entré en un centro de logística hace un montón de años, yo creo que recuerdo que fue en el año 99, y casi casi, no digo que todo fuera artesanal. La última vez que fui a un centro de logística de una empresa importante, muy importante, casi casi era todo automático. La evolución se ha notado bastante. También esos equipos de trabajo, pero hay otro riesgo sobre los esfuerzos, transporte de mercancías, de personas y la seguridad vial. Pero hoy solo nos vamos a centrar en este aspecto de la coordinación, porque el resto de aspectos, de una manera o de otra, en otras jornadas, sí que me consta que se han ido tratando. Muy bien. ¿Qué es la coordinación? Sí, vais a volver a sufrir desafortunadamente al 171. Lo siento, pero es que creo que como primera ponencia teníamos que recordar, porque no sabemos toda la tipología de personas que estamos aquí, muy por encima cuáles son las obligaciones para los cuatro ámbitos. El ámbito de una empresa, actuando como empresa titular o empresa principal. El ámbito de una contrata o una subcontrata. Pero siempre hablamos del 171, pero dejamos por ahí a nuestro amigo el trabajador autónomo, que también tiene una obligación en el Estatuto de los trabajadores autónomos, al respecto de la coordinación de actividades empresariales. Lo siento, vais a tener que aguantar un momento todos los requisitos que marca la legislación en materia preventiva. Seguramente a algunos os sonará, pero yo creo que es bueno que lo recalquemos. En el ámbito legislativo, pues por supuesto, todas las empresas, la legislación en materia preventiva, las empresas principales, titulares, contratas y o subcontratas, las exigencias marcadas en el RAL de Bieto 171, que como todos sabéis, lo que hace es desarrollar el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el trabajador autónomo en el Estatuto de los trabajadores autónomos en la Ley 20-2007, en su artículo octavo, que es un artículo epigrafiado como Prevención de Riesgos Laborales, y en ese sentido ahí es donde marcan, desarrollan las exigencias de ese artículo 24 del trabajador autónomo. Centro de trabajo, cualquier área, por supuesto, son las definiciones extraídas directamente de la legislación, cualquier área edificada o no en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. Empresa titular del centro de trabajo, persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. Yo creo que ese matiz es importante, la palabra de gestionar el centro de trabajo. Empresa principal, empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de alguna obra o algún servicio correspondiente a su propia actividad o para que desarrolle dentro o fuera de su propio centro de trabajo esta empresa concurrente que llamamos. La empresa concurrente, cualquier empresa que trabaja en un mismo centro de trabajo, desarrolla una actividad por parte de sus trabajadores, incluidos los autónomos, tiene el concepto de lo que llamamos empresa concurrente. Empresa contratista o trabajador autónomo, es la empresa o el trabajador autónomo que es contratado por el empresario principal para el desarrollo de una actividad o de una operación y que prolonga su actividad en un tiempo determinado en el centro de trabajo de una tercera empresa. Todos y cada una de estas figuras tenemos, como empresa concurrente, según marca la legislación, el deber de cooperación, la obligación de informarnos de una manera recíproca y utilizar o implantar una serie de medios de coordinación. ¿Para qué? Para, como digo yo, ser como un taur, quiero decir, ir repartiendo juego. Juego en este caso no son cartas, no ir repartiendo esos riesgos específicos o de las actividades o del lugar donde voy a ejecutar la actividad laboral para conocer desafortunadamente los posibles accidentes de trabajo o situaciones de emergencia que se pudieran desencadenar, para promover una serie de actuaciones con respecto a hipotéticos riesgos graves o muy graves que pudiesen haber en ese centro de trabajo y todos estos cambios, pues también si tienen que hacerse al inicio de toda la actividad o un cambio relevante que pueda llegar a ocurrir. Es decir, esta coordinación tiene que ser previa a la ejecución de los trabajos. Yo tengo que ir a casa de mi amigo, permitidme la expresión, y conocer qué me voy a encontrar. Esto es como cuando vamos a cenar a casa de unos amigos. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que van X personas y todo el mundo lleva en el postre? Y nos encontramos con que no hay segundo plato, por poner un ejemplo, no hay entrantes. Y nos encontramos con que todo el mundo hemos llevado helados o hemos llevado pasteles. Pues aquí en este sentido es algo parecido en el aspecto de la coordinación. Claro, el empresario titular tiene un deber de información. Recordar, el empresario titular, la persona que pone a disposición el centro y es capaz de gestionarlo. Tiene un deber de informar el qué, los riesgos del propio centro de trabajo. La información tiene que ser también suficiente para que conozca en la empresa los posibles riesgos importantes o relevantes del propio centro de trabajo existente. ¿A quién? Al resto de empresarios. Y ejecutar una serie de medidas o de instrucciones en el ámbito, ya no solo de las medidas de emergencia, sino de las medidas relativas para prevenir los riesgos que pudiesen llegar a ocurrir en esta instalación. Teniendo en cuenta estas instrucciones, toda la información que va a recibir de las diferentes empresas. Empresario principal, a su vez, tiene las mismas obligaciones que va a tener el empresario titular de transmisión, pero también tiene una obligación y yo creo que es importante siempre y cuando la empresa contratista ejecute un trabajo que es el de la actividad propia de este empresario principal, que es un deber de vigilancia. A mí hay determinadas cuestiones que aquí ya empiezan a preocuparme más, deber de vigilancia. ¿Y todo esto cómo organizarlo? Pues con una serie de medios de coordinación. Medios de coordinación de intercambio de documentación, de reuniones periódicas entre empresas, de reuniones conjuntas de hipotéticos comités de seguridad y salud. Claro, comités de seguridad y salud, empresas de más de 50 trabajadores. ¿Cuántas empresas dentro del tejido empresarial del ámbito del transporte tienen más de 50 trabajadores? Ir a la transparencia que hemos visto anteriormente. Establecimiento conjunto de medios de coordinación, presencia de recursos preventivos en el caso de que la actividad lo requiriera y la designación posible de una coordinación de actividades empresariales de esa figura. Bien. Claro, estamos viendo que el problema que nos planteamos es que nos podemos encontrar con un croquis de este tipo. Un empresario que viene subcontratado, es una subcontrata, la subcontrata de la subcontrata, la subcontrata de otra empresa, que encima es un trabajador autónomo que viene a ejecutar las actividades en un centro de trabajo que no conocen. Y tenemos todas las obligaciones que nos exponen anteriormente. Ya sabéis que en el ámbito de otros sectores de actividad se ha regulado este aspecto de la ley de subcontratación, hablo del sector de la construcción. ¿Qué es lo que se ha llegado a conseguir con esa experiencia? Pues que la contratación antiguamente era hacia abajo, la contratación ahora muchas veces suele ser en horizontal. También es verdad que nos podemos encontrar con que contratamos a una empresa y esta empresa ejecuta todo el trabajo. Pero claro, a mí mi problema, o creo yo que lo que nos preocupa, es cómo garantizamos que a esta última persona, a esa última persona de ese eslabón que viene a hacer un trabajo, a entregar X mercancía en un polígono, en un parque tecnológico, en un centro tecnológico de logística, cómo le llega, cómo tiene que actuar o cómo le llega esa información de los riesgos de ese centro de trabajo. Es decir, nos encontramos que encima cada empresario principal solicita documentación diferente. No hay un procedimiento unívoco entre todas las empresas. Cada empresa tiene su procedimiento de coordinación. Es verdad que todas cumplen unos perceptos mínimos, que son los legislados, pero algunas empresas piden algo más, otras empresas piden algo menos, siempre cumpliendo la legislación. Y nos ha llevado, en mi opinión, y esto yo creo que va a debatir debate, va a dar redundancia durante toda la jornada, en algunos casos a una exigencia superior a la que marca la propia legislación en el ámbito de la coordinación de actividades empresariales en un afán de sobreprotección. Repito, esta es la opinión de Jesús Larraínzar, no es la opinión a lo que va a decir del Grupo MGO, es Jesús Larraínzar como técnico en prevención quien va a opinar ahora mismo. Yo creo que también a los ponentes se nos dicen para que vengamos a dar nuestra opinión al respecto. Sinceramente creo que ese afán es un afán de sobreprotección de la empresa, el empresario principal en este sentido. En qué aspecto, en que si ocurre un accidente, desafortunadamente yo creo que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, tenemos que, no tenemos, perdón, la presunción de inocencia, tenemos una presunción de culpabilidad y demostrar que somos inocentes. Es como si tenemos un accidente de tráfico en una carretera, en una recta, que no hay ningún tipo de problema, que toda la carretera está fenomenal, que no hay ningún tipo de condición climatológica diferente, sufrimos un accidente, nadie piensa que el coche ha podido tener un problema, un revento, una rueda, lo que sea, sino que todo el mundo piensa, no, es que esta persona iba borracha, drogada, a 180, y tienes que demostrar que no ibas ni a 180, ni drogado, ni borracho. En el ámbito de la prevención, yo creo que ese es un afán de sobreprotección que ha hecho que hagamos excesiva burocracia y veamos la coordinación de actividades empresariales como una transmisión de papeles. ¿Para qué? Para cubrirnos nuestra responsabilidad, ya no creo que civil o administrativa, sino sobre todo penal, que podemos llegar a tener en un accidente de tráfico, perdón, en un accidente de tráfico, en un accidente de una empresa contratista, de acuerdo, perdonad. Este afán nos lleva a pedir una cantidad de información ingente. Esto solo es documentación que se puede pedir en el ámbito preventivo, porque, claro, documentación también se pide muchas veces en el ámbito de la administración, en el ámbito también de la tesorería de la propia empresa, y en el ámbito de la prevención, pues hemos cogido el artículo 24 de la ley de prevención de riesgos laborales y hemos empezado a compararlo con articulados, que hay pues el artículo 19 de formación, el artículo 18 de información, el artículo 22 de vigilancia de la salud, también algunos aspectos, y la modalidad organizativa. Es decir, un empresario titular, en función de que tenga o no tenga trabajadores, pues pide una cantidad de información mayor o menor. Como veis, no he querido leerlo, simplemente he querido mostrarlo. Un empresario principal, si el titular no dispone de trabajadores en el centro de trabajo, pues pedirá una serie de información mayor o menor. Siempre enfocadas en esos perceptos que comentábamos anteriormente. Un contratista o un subcontratista, yo creo que como empresarios principales, es llegar la información al contratista sencilla. Pero ¿cómo garantizamos? Nada, no, hacemos firmar un papelito al contratista de que todo lo que yo le pase se lo pasa al subcontratista. Ya está así, efectivamente hemos podido cubrir nuestra exigencia legislativa, pero nuestra moral preventiva. Y luego el pobre trabajador autónomo, que nadie nos acordamos de él. Que inclusive, a nosotros, nos han llegado a solicitar, y estoy convencido que a más de uno de los que estáis aquí os ha pasado, la modalidad organizativa preventiva de un trabajador autónomo, dentro del ámbito de la coordinación de actividades empresariales. Tenemos la doble problemática, cubrir las exigencias de este empresario principal que marca a las empresas contratistas y subcontratistas, y sobre todo, las empresas contratistas como intentar hacerlo de una manera más eficaz. Y encima, para colmo, yo creo que siempre dices, cuando tú argumentas legislativamente que no es obligatorio X documentación, no, no, por supuesto. La ley de prevención de riesgos laborales, o la legislación que subyace la propia ley de prevención de riesgos laborales, nunca dice que sea una ley de máximos, es una ley de mínimos. Tú, si quieres trabajar en mi empresa, tienes que cumplir mi procedimiento. Y si tienes que cumplir mi procedimiento, tienes que hacer estos aspectos, y si no, no trabajes conmigo. ¿Cuántas veces habéis oído esa frase? Yo creo que unas cuantas, ¿no?, al respecto de ello. Lo hemos pintado un poco crudo, ¿no?, al respecto de cómo es la coordinación. Hombre, aparte de la solución que vayamos a dar nosotros, yo estoy convencido que estas charlas que van a ir haciendo el resto de compañeros que tenemos en esta jornada, van a ir en una línea muy parecida. Vais a ver soluciones de una forma, de otra forma, y yo creo que todas y cada una de ellas seguro que van a cumplir muchas de las expectativas que vosotros, como empresarios principales o como empresas contratistas, seguramente suframos o seguramente tengamos al respecto de ello. Yo, como digo, yo voy a contar la mía, ahora sí que voy a contar la mía. Luego otros compañeros contarán otras tan válidas y como la que nosotros marquemos, ¿no? ¿Qué solución plantea Grupo MGO al respecto de ello? Pues, Grupo MGO, junto con una empresa colaboradora nuestra, que coordina en este sentido, pues lo que hacemos es diseñar un producto, hemos diseñado un producto, ¿para qué? Para cubrir las expectativas, tanto de este empresario principal barra titular del centro de trabajo que recibe a las empresas externas, es decir, una empresa que gestiona un centro de logística, pero también creemos que hay una segunda derivada al respecto y es que puede ser muy útil para esta empresa contratista, inclusive este propio trabajador autónomo, para llevar la coordinación de actividades empresariales con estas empresas principales de este centro de trabajo, gestionen o no gestionen bajo esta aplicación de coordina. Evidentemente, MGO, aparte de la aplicación tecnológica de coordina, pues también pone a disposición lo que es todo esto a partir de la gestión de los técnicos en prevención que disponemos, es decir, no solo esta aplicación, sino que también gestionar o ejecutar la subida de documentación o la tramitación de la coordinación de actividades empresariales, pues como seguramente María también comentará al respecto, pues bajo el ámbito de técnicos en prevención especialistas, bien sea, por lo que os comentaba anteriormente, esa línea de producto SPA o bien sea con un producto específico solo para la coordinación de actividades empresariales. ¿Qué pretendemos cubrir no solo con ECOORDINAS y con este producto, con esta gestión de la coordinación de actividades empresariales? Pues que el empresario titular, por un lado, disponga de una herramienta útil y ágil para entregar o solicitar la información en materia de prevención, que conozca a tiempo real el estado documental de todas las diferentes empresas, los trabajadores que vayan a acceder, inclusive si trabajan con actividades peligrosas o máquinas peligrosas, en el sentido, pues también conocer qué persona puede llegar a utilizar cada tipología de máquina, disponer de un sistema de validación de la documentación, y ahí es donde también entran los técnicos de Grupo MGO a apoyar esa validación si se desea, y disponer un sistema automático de alarmas, de falta de documentación o de caducidad de la documentación, para que el empresario titular, barra principal, sea capaz de... A mí, en mi empresa siempre me dicen lo mismo, yo quiero saber que dándole un botón, qué información es la adecuada. Pues dándole un botón, seamos capaces de conocer el estado de las empresas o el estado de los trabajadores de estas empresas que vayan a acudir. Pero también creemos que puede tener una segunda potencialidad, quizás menos explotada a día de hoy, quizás yo creo que cuando siempre se habla de una aplicación informática, todo el mundo la enfocamos hacia una empresa que tenga un centro de logística, pero no le ponemos este otro matiz, que también es una posibilidad para que esta empresa contratista, subcontratista, barra trabajador autónomo, tenga toda su documentación preventiva validada por una tercera empresa, una empresa de titular, y pueda hacer de una manera rápida la coordinación con terceras empresas, que si están dentro de esta plataforma tecnológica y la coordina genial, que están en otra, también podemos apoyar en ese sentido. ¿Por qué? Pues que va a disponer de una información en su ordenador local, pues con una aplicación de sincronización al respecto, y que además si varias empresas titulares o principales tenemos la fortuna que están dentro de este ámbito, pues la información global de esta empresa le sería válido. Claro, aquí todo el mundo está pensando, sí, si esta fuera la única aplicación informática que existía en el mercado, estaría genial, pero hay muchas aplicaciones informáticas, como muchos de vosotros estáis riendo y asintiendo al respecto de ello. Efectivamente, a mí me han venido a que cuente la aplicación, el aspecto que nosotros ponemos. ¿Qué ocurre? Pues que como os decíamos, conocer a tiempo real la información de estos trabajadores, disponer de un espacio en el cual quede constancia, que se ha puesto a disposición, inclusive si el trabajador, la empresa contratista se lo ha descargado, pueda conocer qué documentación se ha descargado, exigible por el 171 al empresario principal. Avisos recordatorios, pues para que de una manera previa a una caducidad, si no nos encontremos el problema, ojo, viene aquí una empresa y no tiene la documentación preventiva al respecto. Vencimiento de documentación también antes de su fecha, que si ha excedido la fecha de sin entregar un documento, también nos hace una serie de avisos a la tipología de empresa que nosotros hayamos marcado, en este caso empresa contratista. Registro de todas las acciones de todos los usuarios, fecha, hora, dirección IP, detalle de la operación que ha realizado este trabajador, si desafortunadamente volvemos a la constitución de pruebas al respecto de ello. Entregas de claves personales por empresa, exportación de datos a un tratamiento fuera de Cordina. Somos conscientes que Cordina no es la única aplicación, por eso también entendemos que es importante poder explotar todos estos datos de una manera externa. Es verdad que si un empresario principal va a una aplicación, solo va a tener esa aplicación, no me he encontrado yo el caso, no sé si alguno de vosotros lo habéis encontrado, que un mismo empresario principal disponga de varias aplicaciones informáticas para la gestión de la comunicación de actividades empresariales, puede ser, no lo sé. Posibilidad de envío de comunicaciones a contratas de manera que nosotros entendamos, cambiamos alguna documentación, se lo podemos enviar, control de accesos a un centro de trabajo, e inclusive conocer toda la gestión documental de una empresa barra centro, barra trabajador, barra máquina, barra, 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 lo que queramos llegar a conocer. Es cierto que esta gestión de Cordina, pues como las aplicaciones informáticas en este ámbito, va un paso más allá no solo de la prevención de riesgos laborales, es verdad, también muchas veces permite para una gestión integral de la prevención de riesgos laborales, pues aunar otra serie de esfuerzos de otras tipologías de departamentos dentro de nuestra empresa, ámbito administrativo, ámbito preventivo, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud, que es obligatoria o no es obligatoria el pedir solicitar la vigilancia de la salud, y luego supongo que abriremos un turno de preguntas y seguramente esa es una de las preguntas que posiblemente surjan. Pero también de máquinas y de vehículos, es decir, en el ámbito de empresa, pues tú lo que haces es tipificas empresas en función de riesgos de actividad, en función de qué tipología de empresa vaya a trabajar contigo, y lo que vas haciendo es vas poniendo una serie de documentos, documentos algunos que están prefijados, y otros documentos porque tú te puedes poner el que buenamente desees como requisito al respecto de ello. Y de una manera rápida y entendemos que visual, código de semáforo de colores, ¿de acuerdo? Si nos hemos inventado una forma de transmitir información, ¿para qué vamos a inventarnos otra? Pues nos va diciendo que es válido, que no es válido al respecto a este nivel de empresa. Si tenemos la fortuna de tener un control de accesos, como por ejemplo se dispone aquí dentro del Instituto Logístico de Tajamar, pues poder conocer qué trabajadores están al día, tanto en su documentación a nivel trabajador, como en su documentación a nivel empresa. ¿Cuántas veces no ha pasado? Joder, pero déjame pasar, déjame pasar, por favor. Oye, pero si es que tengo todo, si es que no te ha llegado el email, si es que no sé qué. También, por supuesto, esos aspectos, bajo la responsabilidad de una persona que conozca todo este sistema, pues también se pueden autorizar de una manera, como se pone aquí, forzar la entrada al respecto de ello. Pero ¿qué ocurre? Que ya el empresario principal ya es consciente que está dejando pasar a una persona que en algún ámbito nos falta alguna información y se sabe qué información es. Hombre, aquí ya, pues si falta alguna información, pues como la formación del trabajador, pues igual, dependiendo de qué actividad vaya a hacer, pues puede ser más complejo el dejar de entrar o no dejar de entrar. Ya opinión mía, personal también. Trabajos de máquinas, listados, vehículos, es decir, nos permite una gestión de estos cuatro aspectos. Ventajas que entendemos para el empresario contratista, pues conocer también a tiempo real, con el estado de gestión documental, con las empresas que trabajen con ECOORDINA, o conocer a tiempo real la documentación preventiva adecuada que tenemos nosotros validada a nivel de nuestras empresas, trabajadores, máquinas, recepción de la documentación del empresario principal y también nuestro sistema automático de recordatorios. Y una herramienta, pues que también entendemos, como todas, pues es un punto más, que es una herramienta de sincronización que llamamos E-Sync, que sirve para sincronizar los datos que hay en ECOORDINA, pues con un ordenador local. ¿Para qué? Para nosotros llevar esa coordinación de actividades empresariales con terceras empresas que estén fuera de ECOORDINA, pues en todas las tipologías de tipo web que conocéis al respecto de herramientas que existen, bastantes más de las que he puesto yo aquí, lo que pasa es que no quería llenar la transparencia con herramientas. Pero también conocer la posibilidad de hacer enlaces, porque hay muchas veces que un empresario titular, perdón, un empresario principal no dispone de herramienta informática, dice, mándame la información. Consecuente tráfico de emails, consecuente problema de le he mandado algo, no le he mandado algo, joder, me acuerdo, llevo mi Excel y lo voy controlando y lo tengo aquí todo controladito de muy bonita, así pues esta empresa tal. Pues también ECOORDINA tiene la posibilidad de mandar enlaces de la documentación a empresarios principales que no dispongan de una aplicación informática. No todo el mundo disponemos de aplicación informática, yo lo reconozco, en ECO tenemos una aplicación informática, pues trabajamos con lo que trabajamos, porque trabajamos con dos empresas contratistas, la empresa de limpieza y la empresa de vigilancia. En ese sentido, no somos un centro de logística en el cual nos vengan 27 trabajadores autónomos. Hombre, por supuesto, hemos probado a ECOORDINA para probarlo. ¿Qué ocurre? Que nos da la información para cada documento y pinchando el empresario titular principal sobre este link queda registrado que le hemos entregado esa información, sin necesidad de llevar un control en paralelo al respecto de la documentación preventiva que le hayamos entregado a una persona o no. Es decir, entendemos que independientemente del apoyo de técnicos en prevención de riesgos laborales que puedan apoyar en la validación de la documentación en la entrega de la información, nos permite un control de documentación. Y ya con esto voy acabando al respecto, aunque me quede todavía un poquito de tiempo, pero creo que hasta aquí podemos llegar. La empresa puede solicitar información a través de ECOORDINA a contratas que a su vez pueden transmitirla también a las subcontratas y quedar todo registrado, que es ahí donde viene el problema o la ventaja que comentábamos anteriormente de los diferentes niveles de subcontratación. Y a su vez también nosotros, si trabajamos con clientes que no tengan aplicación web, se lo podemos hacer por accesos directos o con aplicación web se lo podemos subir a través de la documentación que tenemos validada dentro de nuestro E-Sync. Y esto es la idea o la transmisión de la información sin meterme, como habéis visto, aunque tenéis en la documentación cuáles son las obligaciones del 171, cuál es la propuesta que os puede hacer MGO que entendemos que con la colaboración de ECOORDINA puede ser una solución a la coordinación de actividades empresariales, pues como seguro que otras se contarán en estas ponencias. Gracias. El que tenga que subir esa documentación, que en muchos casos es así, pues eso dificulta mucho la situación. Entonces, bueno, lo ha hecho así como reflexión, pero aunque luego lo comentaremos más adelante, la verdad es que es un punto importante que todas estas nuevas tecnologías en nuestro sector lo que nos está provocando es dificultad de aplicación. Y luego lo desarrollaremos un poquito más. Ha dicho también un concepto muy importante. Para mí el más importante de cómo lo entendamos cada uno del 171, que es el deber de vigilancia. Es decir, hay una serie de documentación, hay una serie, realmente el 171 lo que te dice es el deber de información. Y cuando tengas riesgos graves o muy graves, ya puedes ir más al detalle, incluso más a nivel de papel. Pero hay un concepto que lo introduce que es el deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa en prevención a las empresas que como empresario titular trabajan en tu centro de trabajo. Y esta frase tan sencilla o tan complicada, pues depende mucho de con qué inspector de trabajo demos, con qué juez demos, para ver cómo se hace la misma interpretación que tú. Y a lo mejor yo el deber de vigilancia es, porque además así lo refrenda el 171, es que simplemente me entreguen un documento en el que firman, permitidme la expresión, que mata a Manolete, oye, él me dice que tiene información, que todos los trabajadores que pone tienen información en carretillas, que hacen vigilancia a la salud, que tienen la evaluación de riesgos. Y yo me lo creo porque me lo firma el empresario o el autónomo o la subcontrata o el autónomo con asalariados, o no, o voy más allá. Y entonces, aparte de pedirle esa declaración jurada o firmada de que todo eso lo cumplen, vale, vale, me estás diciendo que lo cumples, pues ahora demuéstramelo. Dame tu evaluación de riesgos, dame tu formación, dame tu vigilancia de la salud, dame ta, 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 ta. Ese concepto del 171 es clave para el tema de coordinación en nuestro sector. El cómo interpretemos ese sabor de vigilancia del cumplimiento. Y como digo, y además esto lo hemos hablado algunas veces con inspectores de trabajo, pues depende del inspector y depende del juez. Entonces lo enlazo con otro tema que ha comentado, el tema de las soluciones informáticas, o las soluciones, ya no tanto informáticas, sino las soluciones de gestión que cada uno establezcamos en nuestras empresas. Yo creo que ahí entra una pregunta, si me permites la expresión un poco, desde el punto de vista ético. Yo, ¿qué quiero? La solución la quiero para que mis trabajadores y los trabajadores que trabajan en mi centro de trabajo trabajen seguros, que como técnicos de prevención o prevencionistas es lo que creo que debemos de buscar, o lo que quiero es hacer coordinación para tener el papel y estar protegido o supuestamente protegido, que luego la realidad es muy diferente. Entonces ese debate ético de, ¿hay soluciones? Sí. ¿Hay procedimientos, hay herramientas que nos pueden ayudar? Por supuesto. Pero la parte importante es, no dejemos nunca de lado la seguridad y salud de los trabajadores, que es lo que te dice el 171, y no nos convirtamos solo en cambio de papeles, porque hay veces que el cambio de papel, al trabajador que está en el pie de muelle, que es el que va a sufrir el accidente, no le llega nunca, jamás, esa información. Entonces, yo en los años que llevo en prevención, de las mejores coordinaciones que hemos hecho con empresas, y además lo dice también el 171, son reuniones con esos contratistas, con esas personas que trabajan en tus instalaciones. Y si esas reuniones periódicas, tú tratas los riesgos que hay en tu muelle, o la problemática de la operativa de salida en un momento clave que se juntan muchos autónomos o muchos contratas al mismo tiempo, lo gestionas bien. Y esas reuniones para intercambiar información sobre prevención, las documentas mediante un acta firmada, para mí, y hablo como Guillermo Murciano, es mucho más válido que cualquier documento o intercambio de cromos, como os podemos decir, que hagáis. Y como digo, como ha dicho antes Jesús, en coordinación realmente, yo creo que cada vez que hablamos, decimos, y es mi opinión, porque claro, cada uno tiene su forma de entender la prevención. Pero quería enlazarlo con temas que ha ido comentando Jesús sobre el tema. Sí. Yo, aunque no corresponda a este sector, sí me gustaría, y por eso me quería dejar un poquito de tiempo, contaros una experiencia que yo personalmente tuve en el ámbito de la coordinación de actividades empresariales. Tiene que ver con vuestro sector, pero no tiene que ver con vuestro sector. Sabéis que hace dos años, un poco más de dos años, dos años y un mes, hubo aquí un evento deportivo muy importante que fue en la final de la Champions League. Esa final de la Champions League, pues a Grupo MGO se nos contrató, y si me permitís, que aunque no tiene que ver con el sector de logística, es que muchas de las cosas que ha comentado Guillermo se implantaron en esa sistemática. Se nos contrató para ser coordinadores de actividades empresariales o coordinadores de seguridad y salud, porque en aquel momento todavía no estaba claro en una obra de construcción, con proyectos o sin proyectos, como está ahora mismo, cómo llamar a esa figura preventiva. Se nos contrató para gestionar toda la cantidad de empresas que iban a venir a Madrid, extranjeras, a ejecutar un trabajo a un centro que gestionaba una entidad deportiva que no era quien organizaba el evento. Toma ya. ¿Qué ocurrió? Que esa entidad deportiva, pues en Madrid, bueno, todo el mundo sabe que al final fue en el estadio Santiago Bernabéu, pues nos contrató a través de una empresa para llevar todo eso. Y lo primero que dijo las personas encargadas de la seguridad en el Madrid dijo lo que tú acabas de decir, Guillermo, me da igual asumir más o menos responsabilidad. Yo lo que quiero es que estos trabajadores que vienen conozcan o pongamos unas medidas de prevención adecuadas. ¿Qué ocurrió? Que lo primero que se hizo en este proyecto fue tipificar los centros de trabajo. No es lo mismo con permitirme la expresión un periodista que viene con una cachofa a cubrir un evento deportivo de dos horas que enganchan cuatro sistemas eléctricos que están totalmente controlados a lo que se hizo en un colegio, que es levantar un edificio de dos plantas. Claro, levantar un edificio de dos plantas, pues viene un montón de gente y entonces lo que se hizo fue lo que tú acabas de decir en algunos aspectos. Decir, oye, señores, tipificaba a mis empresas como no riesgo, y digo, pues aquí sí, pongo un poco, como no voy a hacer ninguna actividad de riesgo ni voy a entrar en ningún lugar en el cual haya un riesgo importante, permitirme la expresión. Yo si me quito la gafa no me da nada. Vale. Sé que hay bultos por ahí. Pues fírmame que tú estás bien, que estás de acuerdo y adelante y tiramos con la centuria. Periodista, que vas a venir aquí durante dos horitas y aquí tienes las normas de actuación. Pero claro, una persona que se va a trabajar en un trabajo a una altura, pues ahí no puedes hacer, cerrar los ojos, sino ahí tienes que cumplir una serie de exigencias fundamentales, más importantes. Ahí sí llegamos a ese nivel de detalle. ¿Qué ocurre? Que eso es una cuestión que cada uno de nosotros conocemos nuestra casa, conocemos las empresas que vienen. Yo un consejo que sí que doy en este sentido de la coordinación es, si viene alguien que no tiene un riesgo muy importante, persona que viene a entregar un paquete de mensajería a unas oficinas, pues igual la coordinación no es la misma que una persona que va a entrar en un muelle de carga y descarga a las 8 de la mañana en Mercamadrid. Por poner un ejemplo, que es el primero que me ha venido a la mente. Entonces, tipificar los sectores, ¿para qué? Para llegar a ese nivel del trabajador. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Guillermo y aquí vuelve a hablar Jesús Larraínzar. A nosotros, una de las cuestiones que mejor nos sirvió en ese proyecto que os comentaba, en Centros con Riesgo, eran las reuniones. ¿Tuvimos broncas? Pues como seguro que todos habéis tenido con gente, estuvimos a punto de parar alguna cosa. Venía la gente de un organismo europeo futbolístico y casi no les dejamos entrar. ¿Por qué? Porque el empresario, no sé si titular principal o el que asumió la función de ese empresario titular principal nos dio esa potestad. Que también muchas veces el técnico en prevención tenemos ese otro problema. Que hasta qué nivel nos dejan llegar a la persona para hacer prevención. Esas, por supuesto, que comparto contigo, Guillermo, que esas jornadas concienciativas, casi, o charlas concienciadoras son muy importantes en el ámbito de la prevención y es el mejor medio de coordinación. Evidentemente, estas herramientas son una utilidad, pero no es para mí la gestión global de todo ello. Sí, bueno, es un poco lo que lo que comenta Jesús, ¿no? Al final, yo creo que como en el ámbito de la prevención y la coordinación todavía más es aplicar el sentido común. Entonces, aplicando el sentido común que en mi instalación en un almacén logístico venga una subcontrata externa que vaya a estar ocho horas en mi instalación utilizando plataformas elevadoras y subiendo palets a octava altura, que lógicamente ahí no va a ser, a lo mejor no me vale con esa reunión, ¿no? A lo mejor es esa persona sí, lógicamente me va a tener que demostrar que está capacitada para utilizar esa plataforma elevadora que además en muchos casos la plataforma elevadora es mía. Con lo cual, si sufre un accidente con esa plataforma elevadora o no subcontrata tendré más problemas, ¿no? Pero también es verdad que no vale solo competir la formación de esa plataforma elevadora. Es como cuando contratas un ETT, no, tiene la formación de carretillero y según le ves montada la carretilla diciendo Dios mío de mi vida, baja, no, o sea, no nos vale solo el, al final el accidente iba a ocurrir y si tú no has vigilado, al final, deber de vigilancia, sí, sí, he vigilado que tenía el papel, sí, sí, pero no has vigilado que iba cometiendo una serie de barbaridades en tu centro de trabajo porque no tenía la capacitación adecuada. Podía tener un título de formación del Máster del Universo en carretillas elevadoras, pero no sabía conducir carretilla elevadora por lo menos en tu centro de trabajo o no lo estaba demostrando. Entonces, eso al final es aplicar el sentido común con todas las personas que trabajan en vuestras instalaciones. Si sois empresarios titulares, utilizar el tema de vigilancia con sentido común, es decir, aquel que entra, pues no sé, el de autobar, ¿no?, que entra a rellenar las máquinas de café y a lo mejor entra una vez a la semana, pues le meteremos unas exigencias y aquel que esté ocho horas sin instalación, pues le meteré otras. Y a la inversa, cuando vayas a los clientes, hay veces que tenemos que decir, a ver, que es que voy y entro tres minutos y te dejo un paquete. Margar lo sufrirá a diario. O sea, yo he tenido, trabajo también en una empresa de transportes, he tenido, además, discusiones con otra empresa de transportes en las que de vez en cuando entregábamos, bueno, de vez en cuando, me pedía una documentación y me pedía 32 documentos de las personas que podían entregar en su centro de trabajo. Y me miro, ya te metes en la herramienta comercial de tu compañía, ya no solo para lo que factura el cliente, que hay veces que sí, pero es que en el año 2012 habíamos hecho una entrega. Digo, y por una entrega que habrá sido un tema puntual, yo te voy a meter 32 papeles, que además, y cada mes tengo que subirte el TC y él, por favor, o sea, sentido común. Entonces ahí, como empresa de transporte, tenemos que también intentar ir juntos y poner, no poner trabas, pero aplicar el sentido común y aquello que nos exigen los clientes, pues intentar responderles con un poco de coherencia, ¿no? Entonces, eso es un punto importante que luego veremos en las conclusiones. Vale.